¡Suscríbete al canal y activa la campanita! En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui a esa extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 por inquinqueridad, llena de mi amor. Adiós, adiós, mi diosa del mar. Me fui, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueado, mi cabello blanqueado, y mi vida está, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 por inquinqueridad, llena de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar. Me voy, pero un día a volver, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan. Gracias por ver el video.